¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que tanto uno la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Pimpeame lo que sea I like you pum pum girl Mete la piena en reinalina Mete la piena en reinalina Mete la piena en reinalina Pum pum girl Con calma yo creo que hoy como ella nos menea Me conoce pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que está solita acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes De gana me da, da, da Debo yarte mami Es el ram, pam, pam Esa criminal como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravita Cari con el arregla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante o atrás Con calma yo creo que hoy como ella nos menea Me conoce pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Mete la pequeña renalina 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!